y acaso estamos con un nuevo tutorial de cómo descargar movicen vamos a play store le damos acá en buscar en movicen escribimos movicen y después le damos a buscar y el primero le damos a ahí instalar instalar pero ahora ahí ven algo si quieren ver si pueden grabar tu pantalla en total puede grabar tu pantalla puede grabar tu pantalla solo que hay que hacerle así uno se viene acá si a movicen a la aplicación no no a la aplicación le va a hacer la aplicación le va a hacer la aplicación y ahora le damos a configuraciones y lo que aparece es maravillito espere un poquito le damos a aquí ahí si le damos a cámara frontal y no si quieren grabar la cara le apreten eso está inhabilitado ustedes tienen que escoger ahí si es que quieren cuadrado como nosotros o circular o circular así o circular sí o circular así pero nosotros ocupamos este cuadrado lo recomiendo porque es mejor y bueno eso ha sido todo el tutorial de hoy y me vemos esto chao señores suscríbanse por favor y denle likes bye bye chau chau